Ángel Castro Mata, diputado del PAN en Nayarit, arremete contra los magistrados del Tribunal Estatal Electoral luego de que estos se vieron obligados a dar reversa al reparto de diputaciones de representación proporcional, sentencia en la que dijo, una vez más queda de manifiesto el servilismo con el que se desempeñaron, previo, durante y después del proceso electoral. Mira como lo anticipamos, la sala que se instauró aquí en Nayarit en cuanto a los nuevos magistrados de lo que viene siendo la materia electoral, pues logran quedar en ridículo, lo advertimos, lo dijimos y otra vez se vuelve a dar una situación de este tipo como sucedió la vez anterior cuando se asignó esta 29 legislatura. Hubo que hacer modificaciones por parte de la Sala Superior y bueno, rectifican los criterios y no se cumplen los caprichos de la gente que quiere seguir mandando Nayarit. El parlamentario panista no pudo ocultar la satisfacción al ver cómo las cosas toman rumbo apegados a la legalidad y sobre todo, que es la propia vida la que se ha encargado de indicarle que no anda tan errado en cuanto a sus declaraciones. No, bueno, pues como lo dije una vez, se les caracteriza por arrastrados a algunos de los magistrados.